Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar cómo obtener las acciones horizontales en vigas contra viento de cubierta. Para ello, primero voy a hacer una pequeña introducción explicando la función de los contra viento. Después veremos cómo se obtienen las fuerzas horizontales equivalentes según la norma de aplicación, el documento básico seguridad estructural a cero, y por último veremos una aplicación práctica. Bien, la función de las vigas contra viento de cubierta, que es esta que aparece marcada en azul, es reducir la longitud de pandeo del cordón comprimido de las celosías, las celosías que tenemos en la pantalla, la longitud de pandeo en el plano transversal sería esta, LK, la que aparece acotada, y la función precisamente de las vigas contra viento es reducir esa longitud. También podemos aplicarlas para reducir la longitud de pandeo lateral, lo que llamamos LC, y que aparece aquí acotado en la imagen, en las vigas de alma llena para prevenir el pandeo lateral. Bien, esta función de arriostramiento de las vigas contra viento, provoca que sobre ellas actúen unas fuerzas contenidas en su plano, estas fuerzas que hemos señalado aquí en color rojo. Bueno, pues cómo obtener el valor de dichas fuerzas es lo que indica el apartado 4 del artículo 5.4.1 del documento básico seguridad estructural, que se incluye dentro del epígrafe de imperfecciones geométricas. La figura que aparece en la norma es esta que tenéis aquí y esa imperfección geométrica, que no es el objeto de esta explicación, es esa flecha inicial v sub cero. Vale, bueno, pues en ese epígrafe lo que dice la norma es, cada elemento cuya función consiste en proporcionar un apoyo lateral a un elemento o cordón comprimido, deberá dimensionarse para resistir una fuerza lateral equivalente al 1,5% del esfuerzo máximo de compresión que solicita el elemento que vamos a estabilizar. Vale, bueno, pues a partir de esta definición vamos a ver la aplicación práctica. Entonces, considerando que ND es el máximo axil de compresión en cada una de estas barras, bueno, pues la viga contra viento, esta que aparece aquí, que las está estabilizando, tendrá que dimensionarse para resistir una fuerza horizontal equivalente de valor 0,015, ese máximo axil, ND, por el número N, que es el número de elementos a estabilizar. Vale, en la estructura de la figura tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 celosías a estabilizar, por tanto N será 5. Bien, tenemos que considerar esas mismas fuerzas actuando en las correas que forman parte del arriostramiento. Vale, por tanto las correas que normalmente están solicitadas a flexión, también habrá que dimensionarlas a flexo-compresión. Esa fuerza horizontal equivalente para estabilizar la primera celosía circulará por estas correas, por esta correa circulará la originada por estabilizar la primera celosía más la segunda, por esta la originaria de estabilizar tres, así sucesivamente. Lo suyo es dimensionarlas todas para el máximo axil de compresión y luego con su momento flector correspondiente. Si la cubierta se diseña con dos vigas contraviento, que suele ser lo habitual, que están situadas en los cabeceros, pues se considera que cada una de estas vigas contraviento va a arriostrar la mitad de las celosías. Vale, en el caso de la figura, las celosías a arriostrar son seis, por tanto N, para calcular esta fuerza horizontal equivalente en cada una de las celosías, sería tres, la mitad. Si el número de celosías a arriostrar es impar, lo que hacemos es dimensionarla más desfavorable. En este caso una se llevará dos y la otra se llevará tres, pero como no sabemos cuál va a ser la que arriostra tres, dimensionamos las dos considerando que las dos van a arriostrar tres celosías. Si lo que vamos a arriostrar es una viga de alma llena en lugar de una celosía, lo que me dice la norma es que ese axil Nd, lo podemos obtener, según esta expresión, como el cociente entre el máximo momento flector, en el caso de la figura se considera que la viga está vía articulada con carga uniformemente repartida, el máximo flector lo tendríamos en centro de vano, bueno pues ese máximo flector dividido por el canto de la viga me daría el par de fuerzas equivalente a dicho momento y ese sería el valor que consideraríamos para Nd. Bien, voy a aprovechar esta figura para ver si estamos entendiendo la función de las vigas contra viento. Entonces, lanzo la siguiente pregunta. Dada esta viga contra viento, ¿sobre qué correas se deben considerar los esfuerzos horizontales que estamos viendo? ¿Qué correas participan en esa función de arriostramiento? Para responder la pregunta, te tienes que fijar en cuáles son los recuadros que consideramos indeformables. Entonces, en principio este punto no se puede mover y por tanto está arriostrado en el plano transversal, pero este punto, a pesar de tener una correa, sí que podría deformar así. Por tanto, teniendo en cuenta eso, la respuesta a la pregunta es las correas que transmiten los esfuerzos horizontales son las que he marcado en rojo, son las que llegan a esos puntos que hemos dicho que no se mueven en el plano transversal. Bien, vamos a resumir los conceptos que hemos visto. En primer lugar, las acciones sobre las vigas contra viento encubierta debidas a la función de arriostramiento dependen del máximo axil de compresión ND que actúa sobre el cordón a arriostrar. Y el valor de la fuerza horizontal equivalente se obtiene con esta expresión, 0,15 es el máximo axil y el número de celosías o de cordones que vamos a arriostrar. Punto 2. Esas mismas acciones se tienen que considerar sobre las correas que tienen función de arriostramiento. Por tanto, las correas normalmente solicitadas a flexión, en este caso se dimensionan a flexocompresión. 3. Si en lugar de arriostrar el cordón comprimido de una celosía hablamos de una viga de alma llena, que está solicitada a flexión y queremos evitar el pandeo lateral, la fuerza horizontal que llega al arriostramiento se obtiene con esta expresión, n es el número de vigas que queremos arriostrar transversalmente y en ese caso, en lugar de ND, utilizamos el máximo momento solicitación dividido por el canto de la viga. Bien, pues sólo para finalizar, unas recomendaciones bibliográficas. En primer lugar, la norma, por supuesto, el documento básico seguridad estructural a cero, que lo podéis descargar desde la misma página web del código técnico. El libro de teoría de estructuras metálicas para edificación, en concreto el capítulo 2 para el tema que estamos viendo y tenéis algunas aplicaciones prácticas resueltas en el libro de problemas de estructuras metálicas adaptados al código técnico. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.